¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terragraph con Archie y la mouse Y bueno chicos, en el episodio anterior trajimos a las lechosas aquí Hicimos esta bicha que está aquí Estos bichos que son como parásitos que hoy les daremos una utilidad Y en el episodio anterior comencé a remodelar esta parte de aquí Que la verdad va a quedar muy bonito O al menos eso es lo que espero Y también vamos a ver de dejar esto como un verdadero apiario Eso de arriba es glowstone que le da un poquito de luminosidad Pero quiero buscar glowstone que se ilumine del chisel Que la que iluminaba es esta O sea, que me imagino que de aquí para adelante iluminarán todas Voy a probar si esta de aquí ilumina, ¿vale? Si tiene luz No sé Si esta ilumina creo yo Si esta ilumina, vale Vamos a usar esta Para lo que falta de suelo Además Vamos a hacer así Me voy a guiar por el suelo para usar otros detalles Si, las lechuzas estas por suerte son un... Parece que son el animal del mod que si se puede mover fácil, ¿no? Bueno, hasta aquí Ven que voy a poner para que se pueda mover No, no devuelves la... Son cleptomanas, ¿saben? Eh... Vale, necesito que te muevas, bichito Villi, villito Ven Vale Me imagino que llegará a un punto No, no le quiero pegar porque estos bichos tienen... Bueno, voy a rodearla y en algún momento como le di para mover... Ecool Perfecto Perfecto Listo Ahora Si te dejas de mover Ahí Ahí Listo Le das Y pies separados Eh, perfecto La verdad De todos los animales de Minecraft Creo que estos son los que más me están gustando Porque son los que más... Mecánicas más sencillas tienen Le das se empiezan a mover y después las fijas al suelo, o sea todo lo demás de Minecraft te puede pegar las mil zarandeadas que no lo puedes agarrar nunca más pero estas brillaron, brillan como la glowstone que estoy poniendo ahora brillan como los likes que le van a dejar a este video, ¿no? eso es lo que quería decir vamos todavía, macho me estoy mandando una zarandeada acá, de mucho cuidado porque esto no va a estar glowstone aquí yo me puedo parar aquí arriba, sí vale no quiero que este lugar se valga de antorchas así que vamos a quitar todo esto de aquí y quiero que cuando entre este lugar sea extremadamente luminoso lo cual estaría genial porque como aquí van a haber animales de granja o medio zoológico medio museo va a ser esto después in the future in the future in the future in the future na 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 hey hey honey esta es no glowstone core organic no es organic vale organic glowstone organic glowstone vale no bueno del mod hay un mod que tengo que me permite ordenar los cofres que por cierto voy a llegar a la casa y antes de ponerme a hacer todo lo que tengo que hacer de todo lo que tengo que hacer voy a poner darle un botoncito a cada uno de los cofres que tengo porque es bastante bastante bueno el mod y siempre me olvido que que lo tengo puesto y y me lo paso por rato y la verdad eh lo que se trata de en lo que consta ordenar cofres es bastante plausible bueno vale no quiero meter palabras en un diccionario que pueda que el otro día me junté con un suscriptor y me dijo lavados todo bien pero hay veces que te tiras unas columpiadas porque o porque las palabras que dices son extremadamente complicadas y yo lo sé yo lo sé que a veces me trago en tonterías pero eh son tonterías de narrativa importante ché macho eh sales vale me dejé la cuerda vale voy a molestarte hasta que salgas eh o si no te dejo en ese cuadradito y en algún momento tendrás que salir vale aquí no quiero usar esta quiero usar otra porque si no es todo demasiado homogéneo y me va a dar un paradud voy a usar esta y ese bicho no tiene pinta de querer salir ¿no? esto así esto así esta es la más bonita macho vale 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 y vale me salió ché macho eh dos me toque tú tú voy a pegar vale ¿sales? macho casi te mato de un golpe que salgo de ahí fuchsia nanananana hey hey honey vale vale kilo kilo de pelota me va a dar esto aquí y salió joder esa posiblemente termine muerta eh vale tendría que hacer primero que multiplique que sean más uy 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 lo he hecho 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 salió salió eh salió los huevos salió vamos todavía porque viniste a proteger a tu vamos ¿no? paquitas juntas Y te quedas quieta, ¿no? Patitas separadas Ahí estamos Así me gustan estos bichos, macho Que cuando le pegan a su dueño Se levanta Antes no se levantaba Pero le pegan a su dueño Es personalidad bien Zundere Zundere es una personalidad Derivada de las novelas de anime No, se ven mucho en las novelas de anime O novelas ligeras Como se llama uno hoy en día Que es la personalidad, por ejemplo De una chica Que normalmente se ven chicas De te detesto Pero te quiero Vale, nadie lo va a notar Nadie lo notará Nadie lo notará Nadie lo notará Bueno, digamos que es barroco Y así quedará mejor Ah, no Si lo puedo modificar, macho Hagamos así Ponemos el chisel así Y le doy Tendría que ponerlo en cuadrante Saben Lo voy a poner en cuadrante Que creo que... Ah, no Che, macho Hay una forma De que... Che, no No quiero que le peguen a las lechuzas Esos bichos, eh Vale Ahí estamos Y quedó igual que el otro ¿No? Porque esta fila... Bueno Hacemos así Y ahora vamos a cambiar la fila Del otro lado ¿Vale? Uy Vale Y esta fila la vamos a cambiar así Y ya no queda más barroco Ahora queda... Valpalo Valpalo Tiro-ti-to-ti-to Tiro-ti Tiro-ti-to-to-ti-to-to-to-to-to-to Vale Ponemos esto aquí Y elegimos un tipo De... Ponerle... Esta Creo que puede quedar bien Aquí Aquí Bueno Es esta además Aquí, aquí Y aquí Quitamos Esto Que no lo voy a quitar con esto Lo voy a quitar con esto Che, ¿por qué tengo un KB? Es que cuando matas a un bicho Como tiene muchos mods Te dropean todo ¿Saben? Yo no quiero que me dropeen todo Quiero que me dropeen algo Pero no tanto ¿Saben? Esto lo ponemos aquí Voy a hacer lo mismo del otro lado Si es que hubiese otro lado, ¿no? Creo que aquí yo me mate sacando Eh... Y saqué de más Vale Pero como nadie Nadie lo va a notar Como esto lo hago para mí Y para mí Pedazo de agujero Vale Y hay otro pedazo de agujero Pero del otro lado Ah, no Porque esta parte Vale Esta parte me faltaría Bueno El tema Esto lo finalizaré Detrás de cámara Eh... Esperen que duermo Ya dormí Ah... Esa Esa ya se la tendrán que conocer Ustedes la verdad Tenemos esto por aquí Y lo que vamos a hacer ahora Es mostrarles porque Eh... Quiero que lo vean Es algo que quiero que hacer Quiero hacer En ese apiario Que básicamente Es... Eh... Hacer que las lechuzas Eh... Puedan vivir Eh... Volando O sea Libres No quiero que se restrinjan Después Hay una forma De hacer que una de las lechuzas Se vuelva Una compañera mía Pero eso lo veremos En un futuro Necesito Una poción Que he crafteado Una poción arrojadiza Eh... Del mismo modo Witcher, eh Witcher Eh... Que nos va a servir Para... ¿Cómo se los puedo explicar? Para generar cosas ¿Vale? Que... Estos son pociones de velocidad Ah... Una cosita Esperen Si yo tomo uno de estos bichos Y agarro Eh... Una de Estas pociones Agarro por ejemplo Una poción de velocidad Bien Y agarro este bicho No Y... Eh... Lo pongo En una mesa de crafteo Esto es velocidad Con el bicho Supuestamente Ah no Porque tienen que ser Pociones para el combate Me cacho en 10 A ver si tengo aquí alguna Que... Me baje de escarcha Espíritu fluido De amor De infección De perdición De sueño Esperen que Estoy buscando Lengua de ranas Profundidad Bueno De las profundidades Si me empiezo a ver Me tendría que dar De retoño Ah Acá está Este es el que necesito yo Que tengo dos Pero voy a hacer más Y... Eh... Quiero Quiero... Quiero, quiero, quiero Una de las profundidades Por favor Eh... Voy a tirar las tizallas Que ya vi que tengo uno por allá No, pero tiene que ser arrojadiza ¿No? A ver Quiero ver si esta... Quiero ver si esta funciona Porque por ahí puedo hacer así Y así No Esta no funciona Es que son... Solo sirven pociones para... Para el combate Me acabo de dar cuenta Vale Vamos a multiplicar esta poción Y empezamos Y cuarto Ya pasaron 15 minutos Desde que empecé el episodio ¿Eh? O no sé La verdad Eh... Con los horarios La verdad Me estoy volviendo medio loco Porque nunca Nunca fui una persona Yo soy de esas personas Que se olvidan Eh... La fecha en donde están O el día en el que están Y... No me... No me resulta nada bonito Vale El tema Aquí hay un pequeño problema Y es que esto está... Se genera Esto baja Y se lo está pasando acá Bueno El tema Voy a dejar haciéndose esto Y quiero mostrarles lo que quiero hacer Básicamente Lo que Tengo ganas de hacer Es... Eh... Una vez finalizada Esa parte Que... Quiero empezar a hacerlo Para que se den una idea general Eh... De cómo va a ser la distribución Abajo O en la parte de abajo Que es por ahí Quiero que hayan vacas y animales de graja ¿Vale? Que no hay problema Porque tenemos Ahí arriba Ya tenemos a las plantas Que lo vamos a recubrir Todo con... Tierra Y lo vamos a hacer Un poquito más alto Pero en esta parte de aquí Por eso no me importaba mucho Como esté el suelo Quiero hacer algo como esto Generamos árbol Y como ven Va hasta arriba del todo Pero Si nosotros Eh... Tiramos así Crece hacia el costado ¿Ven? Y de esta forma Podemos así Ir haciendo Un entramado De árboles El cual Queda tipo Parkour Como pueden ver Y las lechuzas Se van a poder poner Encima de los árboles Cuando quieran Y Ir haciéndolo Como un apiario Y si lo tiramos Hacia abajo Crece hacia abajo Y así sucesivamente Incluso pueden salir Varios tipos de árboles Distintos Lo cual está Bastante bien Ahora La siguiente parte De este episodio Ya va a ser Un poquito Más Más jugada Vale Vamos a ir a buscar Es que no No sé Tengo ganas de hacer El El cinturón De los bichos estos Pero en vista De que todavía No tengo Y tengo que decidirme Que tipo de poción Quiero No lo voy a hacer Tengo que irme Al nether Para buscar Cabezas de lobos Vale Voy a dejar Cosas del Witchery Aquí dentro Que por el momento Si ya sé Ya sé Lo del Chunk Ya lo vi Hace rato Voy a dejar Este El espacio Para las cosas Del witchery Dejo esto aquí Dejo esto aquí Dejo esto aquí Voy a dejar Esto aquí Esto lo tiro Esto lo tiro El bicho este Lo voy a dejar aquí Esto lo dejo Y esto lo dejo Vale Esto lo tiro Esto lo tiro Y Voy a comer Un poco de patata Bien Vámonos al nether Es La cinción La cinción La misión de hoy Es muy sencilla Se quedó preso Y es conseguir Cabezas de lobo Pueden ocurrir Dos cosas Porque saben Como es mi nether Mi nether Muy posiblemente Moramos Porque la armadura Esta Esta Media jugada Como pueden ver La pechera Esta media Trotsky Media para acá Para allá Yo ya hice Una Como otra armadura De estas Para multiplicar Pero no quiero que se me termine rompiendo No sé si los yunkes Miren Los yunkes Están medio vacíos Cuando vuelva Los voy a recargar Vamos para el nether Y ya saben Que este nether Es más Difícil Es más Está el demonio Del nether Gigante Enorme Del mod Lycanite Que Bueno Tiene Tiene Soquel Vale Ahora tengo que buscar Un tipo Particular De lobo Que como ven Ya hay bichos Que me están Lagueando El Minecraft Vale Tengo que llegar A una llanura Del nether Como tal Estos Lobos Se suelen Spawnear En En la parte baja Del nether O en llanuras Quiero ver Si por aquí No tengo caída La lava Puse que me parecería Excelente Y me cayó 10 Vale Vale Duele 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 No sé por qué Tengo esto Duele más 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 La armadura Como está Me cacho en 10 Vale Me imagino que me estaría Prendiendo fuego ahora y siempre, ¿no? Bueno, ya empezamos Hola señores, sabían que iban a venir, ¿eh? No sabía cuándo ni dónde, pero sabía que iban a... Todo, en el nether todo prende fuego En este nether es peor ¿Demonios everywhere? ¿Demonios everywhere? ¿Demonios everywhere? Timo, ¿Zeta everywhere? ¿Zeta everywhere? Es de un video que vi en YouTube Sobre la rata infernal Timo Rata de los cojones Nada, para los que jueguen a LOL Van a entender Van a entender de lo que hablo Creo que no hay personaje Más toca cojones Que ese bicho en cualquier juego, ¿eh? Por ahí, Cat Mario Un poquito más Que yo no lo jugué, ¿eh? Por ahí lo subo al canal El juego de ese Cat Mario Vi un par de YouTubers Arrancarse los pelos, literalmente Arrancarse los pelos de la cabeza por ese bicho Y no... Soy alguien cuyas frustraciones derimen su vida Y no quiero derimir mucho, ¿saben? Y menos con un gato blanco medio terciopelado Estoy buscando, ¿eh? Solo que este nether Tiene una generación tan exquisita No sabes ni de dónde te van a venir los golpes Eh, qué sé bien Nether con laica, nada más Perfecto La combinación perfecta, chicos Además, juradí que hay más generación de enemigos que lo normal Y me estoy defendiendo con el tupo, ¿eh? Vale, nada, nada No me arrupan los testeles, macho Yo estoy buscando lobitos Lobitos bonitos Lobitos rojos Incandescentes O hombres lobo O-U Hombres lobo Yo con uno Soy feliz Voy por acá Uff Esos hijos Hay de... Uuuh Explosión Bueno, y esos son los bichos que te matan de un golpe No No quiero arriesgarme Esos con ojos verdes que vieron recién Son tan fuertes que te matan de un golpe Por lo menos en mi Hargo Dragon me mataban de un golpe Aquí no quiero... No quiero... No tengo ganas de probar Me gustaría que no dejen de salir cosas de Like and I Creo que llegó alguien Por ende, por ahí Ah, no No es para mí Vamos por aquí Supuestamente Digo supuestamente porque estoy más tardido Claro, voy a empezar a usar un martillo, ¿saben? Este que tiene eficiencia 4 Y que en el Nether va como una joya ¿Saben qué? En realidad este Minecraft me va a dar bien en todos los lugares menos en mi casa, ¿no? La leche No lo voy a llenar mi... Mi inventario de infiedra, ¿eh? Voy a dar un lagazo Wow Que atras... Ostras, la cantidad de entidades que hay aquí Tendría que pasar... Tendría que ver cómo se pasa con comandos un... Ah, Draconic Corrie, ya tengo Eh... Tendría que ver cómo se pasa un... Más Draconic Eh... Cómo se pasa un crear lag Ahora sí con comandos Para... Para liberarme de todas estas entidades maléficas Porque esto de vez en cuando Me parece a mí que me va a labiar Bueno... Che, lo de estos lobos... Estos lobos... Me está tocando... Bueno, bueno, bueno... Bueno, 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 bueno... Mazazo en la cabeza Vale... 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 Nada... Nada... Hmm... No me quiero ir sin... ¿Qué leches? Sin encontrar un lobo Mira, esto llega a Bedrock Eso de abajo cuadrado tras cuadrado son Bedrock, ¿eh? Vale... Vale... Ya llevamos... Cuarenta y tres... Eh... Ya llegué a los cuarenta y tres... Creo que veinte... Empecé este episodio... Así que... Estamos... Más o menos... Más o menos al límite... De tiempo preestablecido por ustedes... De la duración me... Ostras... No... Ojos verdes no... Menos uno que explota... Vale... Yo me tiro... Ostras... Bien... Me estoy... Estoy viendo la vida, ¿eh? Nacho... ¿Dónde hay un pe... Ah... Creo que son estos, ¿no? Estos son cerdos rojos... Del mod... Eh... Ahí salen... Una vaca rojo... Eh... Eh... Tranquilo... Pira... Vale... Me piro... Vamos a cruzar... Este lado de lava... Muy bien... Uff... Pensé que no iba a poder, ¿eh? Uff... Me siguen las calaveras... Las... Calaveras... Cornudas... Vale... Estos... Ojos rojos... No... No son tan peligrosos... No se mueren de nada... Y... Nada... Me tendré que buscar fuera de cámara... Un perrito rojo... Vale... 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 Cuarzo... Que... Que... Mira... Mira... Que me estoy tirando nether, ¿eh? Me parece que no, pero estoy avanzando, ¿eh? Sí... Estoy avanzando... Vale... Me toca... Tirarme en media montaña... Lo bueno... De esto... Es que como tengo waypoints establecidos que donde se me borren... Andas a ver tú... Donde voy a terminar apareciendo, pero bueno... ¡Ugh! Sí... Ahí fue yo el que me paré... Vale... Este lugar es medio seguro... Así que... Terminaré por aquí el episodio... ¿No? ¿No habrá por aquí un lobito de esos...? No... No... Este se va a morir porque parece que debe ser el primer bicho del nether que se muere por el lado... Ese es un gold no sé cuánto... Así que... Nada, chicos... Espero les haya gustado mucho este episodio... Eh... De ser así, dejen un buen like... Nos vemos en el siguiente episodio... Es... Buscar y fuera de cámara... Trataré de encontrar y empezaré el episodio... Tratando de matar a uno de esos bichos... Así que nada... Espero que les haya gustado mucho este episodio... De ser así... Eje... Uh... Un buen like... Y nos vemos en el siguiente episodio... Para mucho más de Terrargraf... Con Archie... Y la vamos... Un besazo, un saludo y hasta la próxima... Chao, chao...